¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Tengo mejor gráfico tal vez Valeroth Valeroth ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay tiempo de subir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Intento rodar la próxima vez Ahí está ¿Qué harías sin mí? Un cofre Bajando Haz la historia a tus amigos con la electricidad Haz la historia a tus amigos con la electricidad El caballero de la muerte Bueno no se parece mucho a la muerte Pero más bien Tome el corazón de ese cobarde A seguir el cobarde El aldo El aldo Ay Dios Ya muertito Una armadura This giant turkey just eat our bounty This is why you don't grandstand Sauron Well No sense in crying about it now Misión completada No universo No Armadura del árbol Ah entonces ya deje de moe en Vamos a ver Una persona que indica su ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Got a bit of a crush there, Half-Blood? She took care of me when I was injured by a mob of Kanashi-fearing peasants. Enough talk. Move out before Grandar leaves the city. ¡Ay, tío! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí los! ¡Gracias, todos! Vean lo que pasa a esos que no se han reunido en elлект. ¡Es un hermano! ¡Nos atrevan! ¡Los esperan a agradecer por el desbloque de nuestra vida! ¡No, no, no! Come test your steel against me, or do you only fight unarmed women? You get this angle. My time had come. You risked your life for me. Hardly. And it wasn't out of the goodness of my heart. Let's see what it gives me. That's it! Only gold! Again! What is this? A flecha? Thank you for saving me. A little longer and it would have been the end of me. With your convent gone, sister, it is no longer safe for you in the city. Stay with us. After this morning's daring rescue, it does seem apparent you could use the services of a healer such as myself. Uh, tiendita. Dame la... Que? Un arco? Es en serio? No, 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 no. We have a new contract from the Valen military. They want us to stop an elusive thief by the name of Sankis. Straightforward. There's more. There have been other contracts out on him. Multiple ones, in fact. And they all claim to have ended with his death. Stabbed to death. Herald to the eye. Drowned. Poisoned. Hung. The list goes on. Can't be another undead, can it? I'll have to see for myself. Can you hear me? I can hear you. Where are you? I'm using the gun for the fall. In this matter, I was given a message. Here? There you go. How can I do? Who am I? There you go, come on, come on. Where is he? There you go. What is this? Where are you? Where are you? I went to the bank. Gitalanito Esto se usa Nooo Vamos, vamos 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 no no aquí no 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 Comen todo esto si les gusta Otra armadura Senki Pero es igual que el otro Oh oh Y ahora poseído Ahí no Dios mío Quírate Muy bien Muy bien ¿Dónde está ese espíritu? Sí, lo logré Ah, otro cofre para mí Muy bien Cuatro Uh, la la Uf, está en parte Pero no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Música completada, que fusionazo Bueno, yo voy a parar ahora mismo, porque no tengo, ya creo que esto es suficiente, así que lo voy a hacer en el otro, en la otra versión